Odiame por piedad Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Que odio quiero más que indiferencia Porque rencor quiere menos que el olvido Y si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Y que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Y que tan solo se odia lo querido O vale más yo humilde y tú orgullosa O vale más tú débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura O vale más yo humilde y tú orgullosa O vale más tú débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Y si tú me odias quedaré yo convencido Lo querido de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Es que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Es que tan solo se odia lo querido O vale más yo humilde y tú orgullosa O vale más yo humilde y tú orgullosa